Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en marido Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en marido Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no, no asegure lo que tú nunca viste Posiblemente te confundiste Si no estás claro de lo que en verdad oíste No hay motivo de tu desquí, pero no pasa nada No, no, no No hay evidencia de lo que me han acusado No pasa nada No, no, no Si fue tu decisión pues vete ya Pero Era necesario que te rompiera el corazón en marido Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en marido Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no Ahora sí te acuerdas Perdona si otro nombre mencioné Amigo y quedas loco No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo No era yo Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelva si me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en marido Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en marido Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no Nati Natasha baby Nati na, Nati na Y si tú no te acuerdas, yo tampoco Yeah, 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 yeah Bina Records baby